Un placer recibir en la caja de música a la primera Ruslana. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y nada, de poder vivir esto. ¿Cómo ha sido el feedback? Porque ya llevas unos días con el single estrenado. ¿Cómo te han recibido los fans? Yo creo que muy guay, yo creo que muy bien. Tampoco es que yo esté súper atenta a los números, a ver si sube o si baja, pero en general el feedback es muy bueno. Me llegan muchos mensajes muy bonitos de gente diciendo, por ejemplo, que el single al escucharlo les ha devuelto la ilusión o alguna cosa así. Es lo que más me llena. Al final los mensajes así. Me gusta mucho escuchar que no estás obsesionada con los números, fíjate. No, la verdad es que es una cosa que un día sube, otro día baja y ¿pa' qué? Porque al final para mí lo más importante es que yo esté contenta con el resultado y ya que la gente lo reciba como lo reciba es que es cosa del destino y de la gente, supongo. ¿Te ha sorprendido el feedback de alguien que no esperases? En plan, alguien a quien tú admirases que de repente esté escribiendo a ti por lo guay que es el single. Mucha gente, a ver, mucha gente con la que ya había tenido como algún tipo de contacto, gente a la que admiro, pues sí que igual hubo algún feedback, pero nada, ya conocí a esa persona. Y bueno, nos han mandado preguntas porque, bueno, no sé si, cuéntamelo tú, ¿te has encontrado? Porque claro, tú decías dentro de la academia, no soy capaz de encontrarme, luego nos dijiste que por supuesto te habías encontrado, pero con este single te has encontrado musicalmente, o sea, ¿sabes lo que vas a seguir haciendo o quieres seguir experimentando otras cosas? No, yo creo que van a ir por ahí los tiros, que yo siempre supe que iban a ir por ahí, pero bueno, es cuestión yo creo de, o sea, dentro de ese estilo ir probando algunas cosas, viendo con qué sonido me, viendo a ver con qué sonido me identifico más, que obviamente va a ser dentro del rock pop, pero no sé, quiero tener como una marca personal que al escuchar se sepa que soy yo. Bueno, Operación Triunfo tiene muchos perfiles al final de concursantes, hay muchos que salen muy contentos, que son la mayoría, hay otros que a los 5 o 6 años empiezan a contar experiencias con las que no están tan de acuerdo, y tú has cogido lo que no te ha gustado tanto o lo que te ha hecho sufrir un poco más y lo has convertido en tu arma y le ha dado forma de single. ¿Lo has utilizado como, no sé, terapia, un ejercicio de salud mental? Es guay haber podido como plasmar algunas cosas que he sentido dentro de la academia en el single, porque yo creo que es una manera guay de salir y no dentro de 5 años, sino a las semanas decir, pues mira, esto es así, pero no todo de lo que hablo en el single tiene que ver con la academia, por supuesto, yo tengo vida antes de la academia, espérate, me he perdido, ¿qué era que me habías preguntado? Sí, lo has usado como ejercicio de salud mental. Ah, claro, lo he usado un poquito también como ejercicio de salud mental por alguna parte, pero yo siempre digo que está guay cantar sobre lo que no puedes hablar, porque me parece una manera más elegante de expresar lo que sientes y lo que piensas. Sí, al final el arte es un poco así, ¿no? Reivindicar y hablar claramente. Efectivamente, sea cualquier tipo de arte. Bueno, me llama mucho la atención que has hecho mucha alusión a la afinación, porque de hecho está en el título, es algo que te dijeron en Operación Triunfo, ¿hasta qué punto sales de ahí y no que te obsesione, sino que tengas temas en cuenta en la afinación? O sea, ¿se convierte en un trauma o en algo que te obsesione o te da igual ya a estas alturas? Yo creo que, o sea, sí que han habido ex-concursantes con los que incluso he hablado de este tema de la afinación, porque al final dentro de OT se convierte en algo, me parece que, vamos, para el sano juicio, un poco excesivo, pero es normal en formato concurso, obviamente, porque se te está juzgando y etc. Yo creo que una vez fuera, yo personalmente no tengo esa presión. Se me ha quedado, eso seguro, el aprendizaje y unas cosas que, o sea, tanto de afinación como de oído y más cosas que he aprendido ahí dentro, sí que se me han quedado, pero no es en exceso el obsesionarte con la afinación, porque yo lo que quiero dar es un show y para mí las emociones son más importantes que la afinación. Vale, y ahora, con el tema de los shows, ¿cómo te imaginas esta canción en directo? O sea, ¿tienes algo pensado en cuanto a escenografía o en cuanto a lo que vas a hacer con ello en el futuro? Ser yo al 100%, con banda, por supuesto, pero nada del otro mundo, yo al 100% interpretando la canción, que es una cosa de la cual tengo muchísimas ganas también. Bueno, con el single ya estrenado, hemos revivido el momento aquel en el que fueron a la academia y te enseñaron distintas bases y cuando llegó esta se te iluminó la cara. Ahora que ya lo tenemos con letra, con absolutamente todos los arreglos, ¿ha cambiado mucho desde la primera vez que tuviste contacto? ¿Cómo recuerdas también aquel momento? Fue muy guay porque fue como un flechazo, porque fue simplemente una línea de bajo, porque yo sí que he hablado con el productor de Llano, siempre que... a mí me gustaría que el bajo tuviera como una importancia en el single, porque yo toco el bajo, me gusta mucho el sonido, me parece guay cuando hay una línea de bajo que lleva el tema y se me iluminó la cara porque yo dije, es ahí. Y a partir de ahí hemos construido todo lo demás, pero obviamente ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el sonido, hemos añadido muchísimas cosas, muchas líneas más de guitarra y bajo también, chulísimas, un solo de guitarra que sí o sí tenía que estar, así que eso. ¿Buica sabía que iba a estar en tu single? Sí, sí, ella sabía, todo fue desde la amistad y desde el amor y desde el respeto, y ella estaba de acuerdo, entonces más que mucha gente se lo toma como beef, es bueno, es humor para mí. ¿Tienes una...? No, está bien porque he visto mucha gente decir, ah, pues venga, se está vengando de todo lo que la hiciste, y si es como, joder, hay una amistad ahí, hay una relación. No, 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 no. O sea, no es... Vengarme, bueno, que la gente se lo tome como quiera, es una pullita, bueno, en mi opinión bien metida, pero desde el cariño y desde el respeto. Tienes una frase que dice, tiro besitos a los que les duele verme aquí. ¿Te ha pasado que después de la experiencia de Operación Triunfo hayas regresado a tu vida gente que antes decía, es un sueño, que también lo dices en la canción, es un sueño completamente imposible, pero ahora que lo has logrado, se acuerdan de ti y dicen, no, yo confié en ti totalmente. Obviamente, obviamente hay gente así, me ha pasado a mí, a los compis, y bueno, o sea, no tantos familiares, porque yo creo que no tengo una familia tan grande para que me salgan primos debajo de las piedras, pero sí, sí que hubo gente que yo sé que a lo mejor dijo, bueno, está... a ver, a ver qué hace, porque al final dedicarte a la música y decir por ahí que... pues yo quiero ser cantante, ¿sabes? Porque cuando te preguntan siempre qué quieres ser de mayor, qué quieres estudiar, yo digo, es que yo quiero cantar. Y entonces dicen, bueno, venga, hablaremos en, no sé, en cinco años, pues vamos a hablar, a ver. ¿Sabes qué? No me acuerdo quién lo dijo, pero yo recuerdo que vi una entrevista en la que alguien dijo que hacíais el ridículo hasta que triunfabais. Y cuando ya triunfabais, ya no hacíais tanto el ridículo, ya era como... como mola, ¿no? Es que es totalmente así, es así, y es la cruda realidad de este mundo, pero bueno, y siempre es muy importante tener como en cuenta quién sí estuvo desde un principio, quién sí estaba confiando de verdad que yo eso lo tengo muy claro, vamos, y quién ahora, porque he recibido muchos mensajes desde que he salido de la academia, de gente que no... que no, que vamos, que yo sé que opinaban otra cosa y decían que ha sido el ridículo, que no lo iba a conseguir, etc. Durante la estancia en la academia se han visto muchas cosas de ti, te hemos visto incluso bailando en tacones y se han descubierto cositas. ¿Qué es lo que menos te esperabas que se estuviese descubriendo durante la academia, en plan, fuera, que se estuviese viendo? ¿Cómo? Sí, cosas de tu pasado, porque los fans son detectives, totalmente. Te pongo un ejemplo, Chris me dijo que los fans sacaron de algún sitio una foto suya de pequeño, que luego cuando llegó a casa le preguntó a su madre y ni su madre sabía de dónde había salido esa foto. Ala, pues mira, hay un montón de fotos que veo que yo no sé de dónde las sacan, de verdad, pero, o sea, yo sí me acuerdo de esas fotos, pero son, no sé, vídeos igual míos de pequeña, tocando el violín, que yo no toco el violín desde hace muchísimo tiempo, o sea, lo dejé hace mucho tiempo, no sé, igual vídeos míos de actuaciones de pequeña. A Juanjo y a ti una cosa que se descubrió es que habíais estado desde toda la vida en programas de televisión. De hecho, ha generado muchísima polémica porque siempre se estaba diciendo, no, es que los padres o los familiares obligaban a los niños a estar ahí desde pequeños, pero en vuestro caso habéis demostrado que estabais ahí, pero que realmente era vuestro sueño, porque mirad dónde estáis. ¿Cómo puede afectar esto a una carrera? Sí que... O vuestra visión, claro, como era vuestra visión. Es cierto que las familias, que me parece una cosa, bueno, que está fatal, que las familias hayan recibido hate por cosas que, o sea, que la gente no tiene ni idea de mi vida, ni de quién es mi familia, ni de cómo son, ni de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo, o sea, sí que es totalmente cierto que yo siempre disfrutaba haciéndolo, pero sí que, o sea, hay una cosa que no se puede negar, que en todos los concursos, tanto como es hotel, como los que he hecho anteriormente, ha habido presión. Es que es inevitable que en un concurso no haya presión, pero la presión hace que tengas disciplina. Es lo que yo agradezco muchísimo a mi familia por siempre haberme apoyado, siempre haberme dejado, en vez de decirme, venga, ponte a estudiar matemáticas, me llevaban a concursos y me ayudaban y me apoyaban en eso. Y lo más importante que yo me llevo de todas las experiencias juntas es la disciplina que tanto me va a ayudar, espero, en mi futura carrera. Con Samurai, coincidimos el otro día, obviamente ha sido parte de tu single, pero ¿va a ser parte de algo más? O sea, ¿hay por ahí una canción juntas, algo en lo que estéis trabajando aparte de esto? Yo estoy aprendiendo muchísimo de ella, por ahora no hay nada de colaboración, pero es una relación muy bonita la que tengo con ella, me atrevería a decir que incluso de amistad, porque ella es muy guay como persona, como artista, pero también es muy guay como persona. Y estoy aprendiendo muchísimo de ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Las pelis rojas dominan el mundo. Totalmente. Cuéntame una canción que tú pienses, yo qué sé, una canción de algún artista que la escuches y digas, me da envidia porque querría haberla hecho yo, querría haberla compuesto yo. Cualquiera de Maneskin, la verdad, no lo sé. Te diría que The Loneliest de Maneskin. Y ya que me hablas de Maneskin, también te he escuchado decir recientemente que eres muy fan de Eurovisión. Te plantearías quizás con tu estilo, porque al final estás muy influenciada por ellos y ellos ganaron Eurovisión. Te plantearías quizás un Benidorm Festa en el futuro. Sí, totalmente. Yo tengo muchísimas ganas y ojalá tener la oportunidad, no sé si el año que viene o el siguiente, no lo sé, pero a mí me encantaría tener la oportunidad de presentarme algún día. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Yo sé que eres una crack, pero al final se os obliga, digamos, en la actualidad a ser también creadores de contenido, para tener un poco más de presencia en la industria y que no desaparezcáis, que está muy mal, pero bueno, lo expreso así. Sí es cierto que es muy importante, pero hay miles de artistas que tienen bastante abandonadas las redes sociales y les va igual de bien. Y yo creo que depende de cada uno y de lo cómodo que te sientas. Yo creo que se ve mucho cuando el contenido es creado por vale, venga, voy a hacerlo para no desaparecer, porque al final yo creo que es importante también a través de ahí que tienes un portal guay para conectar con el público, hacerlo desde uno mismo. Y a mí no me disgustan para nada las redes sociales, así que no me paso mucho tiempo como leyendo y a lo mejor, o sea, ahora con TikTok, que mucha gente está haciendo vídeos con mi sonido, intento darle like a todo lo que puedo, comentar, pero no paso en exceso, no paso un tiempo excesivo en las redes sociales, pero me gusta mucho subir contenido, lo disfruto de verdad y siento que lo hago desde dentro porque, pues bueno, no me cuesta nada. Ahora recién salida a la industria musical, te encuentras con una industria que va muy rápido, o sea, es constante, cada viernes tenemos un montón de temas nuevos, ¿te agobia eso o te sientes lista para enfrentarte a esa velocidad? Es un poco abrumador, la verdad, ver lo rápido que va y echar, por ejemplo, la vista atrás y pensar en cómo era antes, ha cambiado muchísimo, pero bueno, más que agobiarme y decir, vale, tal, ¿qué hago? Bueno, no podemos hacer nada, así que vamos a hacer lo que mejor se nos da que ser yo misma y a ver qué pasa. Los artistas sois, bueno, todas las personas en realidad, somos como una mezcla de influencias que nos han venido a lo largo de la vida por parte de muchas otras personas o en tu caso de muchos otros artistas. ¿Qué ingredientes cogeríamos de X artistas para formar a la Roslana de hoy en día? Pues no sé, yo creo que un poco de todo, siempre van a estar ahí los clásicos como Queen, Guns N' Roses, Metallica, Red Hot Chili Peppers, siempre van a estar ahí, pero también la nueva ola del rock es muy guay, como Man's King, Youngblood, Aurel Lavigne, me atrevería a decir, Dover, que son cosas un poco más dos mileras y es un sonido que a mí me gustaría llevar a la actualidad también. Hoy vamos a hablar un poco de la gira, porque yo ya no sé si se ha anunciado oficialmente lo que vais a cantar, si no, porque hay gente que nos lo ha dicho, o sea, nos lo ha dicho claramente, y otros de los que no sé si sabemos algo. ¿Tú sabes algo? Sí, el repertorio, que no te mientan, todos sabemos el repertorio. Bueno, yo creo que no se ha anunciado oficialmente, pero todos ya lo tenemos y yo al menos estoy muy contenta. Dales alguna pista. ¿La gente va a estar contenta con...? Sí, yo creo que sí, yo creo que el repertorio, hablo por mí, o sea, también, es que no me sé tampoco el repertorio de mis compañeros, de todos, o sea, sé algunas cosas que van a cantar, pero en cuanto a mí, yo creo que es lo mejor, que cada uno puede tener su opinión, porque le gusta más una cosa que otra, pero yo siento que va a ser como muy completo y va también a tener como muchas ramas, digamos, porque en el concurso he hecho muchas cosas, por lo cual van a haber muchas cosas. Nos quedamos con eso. Hay un fan, o una fan, no me acuerdo, que nos ha mandado una pregunta y es, ¿con quién harías un remix de Las chicas malas desafinan? Pero te voy a quitar de la ecuación a Samurai, para que no me contestes Samurai. Vale. Te voy a decir que... Uf, es que no sé quién pegaría ahí, eh. Te voy a decir que con Candela Gómez. Maravilloso, nos encanta. Y, como somos la caja de música, voy a terminar la entrevista diciéndote, si yo ahora mismo te diese, ¿sabes cuáles son las cajitas de música estas de madera que haces así y suena una canción? ¿Qué canción te gustaría que sonase que no sea Las chicas malas desafinan? En la cajita esta de... Ay, ¿sabes qué? Yo tenía una donde sonaba la canción de Harry Potter, pues me encantaría que fuera esa, porque me llevaba un poco a mi infancia, es muy guay esa, no sé, la tenía, me encantaba, y yo creo que sería guay, no sé. Pues Ruslana, un placer, ya te he dicho, o sea, encantados de descubrir lo que tú dijiste en la academia, que quería ser la primera Ruslana, y no sé hasta qué punto los medios digitales, a partir de ahora vamos a seguir viendo a las estrellas, porque muchas veces nos sacan un poco de las promociones, y yo como estoy segura de que tú vas a llegar muy lejos, te digo que esto ha sido un placer, y que espero que de verdad tengas razón, que tengas muchísima suerte con tu carrera, y que te queremos mucho en la caja de música, ya lo sabes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, ser majísimos.